No me estoy riendo de que veo, eh, me estoy riendo de la situación y de que tiene esto como súper rojo, es como que parece que le han dado de collejas, en plan, se ha puesto una fila y le han dado de collejas por todas partes, pero ¿por qué?